Todo parece indicar que en lo que resta de noviembre, las lluvias estarán presentes en el Pacífico Sur de Costa Rica. La proyección de los expertos es que la época de transición para nuestra zona se presente a inicios de diciembre. De acuerdo a los últimos análisis, se mantiene un periodo un poco más tardío, debido a que se han presentado condiciones un poco particulares, no solo del calentamiento superficial del Océano Pacífico, lo cual da paso a la ocurrencia del Niño, sino también un calentamiento superficial de las aguas del Mar Caribe, además del Atlántico Norte, y es por ello que se ha manifestado alguna condición un poco más lluviosa, tanto el mes de enero, perdón, el mes de noviembre, de octubre, y en parte de este mes de noviembre. Para el caso del Pacífico Sur, se espera que la época de transición se esté dando para la primera semana del mes de diciembre, en específico en ese punto más al sur del país. Con este panorama, ¿cuál es la proyección para lo que resta de noviembre? Se pueden seguir manifestando la esencia de aguaceros puntuales con tormenta eléctrica ocasional para ciertos días, no se descarta también la presencia de que en algunos días de ellos se vean un poco disminuidas las lluvias, sin embargo, el patrón es ese de que se siguen manifestando lluvias ocasionales y condiciones húmedas, además de temperaturas cálidas, debido a la condición del Niño, para la región del Pacífico Sur. Dichas lluvias se pueden manifestar también en la parte montañosa y que se pueden extender inclusive en las partes bajas de forma muy puntual y localizada cerca de las costas, en el periodo de final de la tarde y en los periodos nocturnos. ¿Y qué condiciones se contemplan cuando se habla de una época de transición? Se pueden observar condiciones de días en los cuales se manifiestan lluvias normales, presencia de aguaceros y tormenta y en otros lapsos del día y en otros días se pueden manifestar condiciones un poco más secas, donde las lluvias no son tan generalizadas y por ende esa condición de alternabilidad de presencia de lluvias es la que caracteriza la época de transición. La zona sur de Costa Rica tiene la característica que es la primera en recibir la temporada lluviosa y la última en donde se manifiesta la época seca. Sabemos que la zona de convergencia intertropical, cuando está menos activa y debido al viento oridicio, también cuando se desplaza más hacia el sur, cuando incursiona, se incursiona primero por la región más al sur de nuestro país y cuando va saliendo es por esta región del sur de nuestro país donde aún mantiene alguna señal y contenidos de humedad elevados. Es por eso que la región más al sur de nuestro país, como es el Pacífico Sur, es la última región en la cual sale de la época de lluvios. Los expertos monitorean de cerca fenómenos que podrían aumentar las lluvias en los próximos días.